¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, que tiene unos cuantos! ¡La mataron! ¡Vamos, venga, corre! ¡Venga! 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 Para que no mate a todos no se va a mover, ¿verdad? ¡Rabbit! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué chunga! Quisiera verlo otra vez, dice ¿Ahora vienes? ¿O vas tú por tu...? Vale, bueno... Ahí ya pues... Bueno, tampoco voy a quejarme porque tenía... Tenía unos cuantos, ¿eh? No... Pero voy a ir donde el doctor... Porque joder, ya... Por dios, dejadme tranquilo un rato... Supongo que sea una de las misiones principales... Hombre... No diré que no hay cosas que hacer... Está claro que... Así aprovechan y... Te meten cosas para hacer a... Casco Corro... Pero joder, es que a veces agota, ¿eh? Parece que no saben hacer nada por su... Joder, no voy a atrepellar con un poco... Que se vuelve ya guapo... Hostia... Vale... Coge el taxi, coge el taxi... Cogele... No... Me estoy yendo por donde antes y no es por aquí... Caguen... trabaja... No, no, no... Women... Puir... No... Entonces... Porque me dejamos... Mas con la primera vez que... Desde la segunda vez... Debe estar cargando zonas nuevas. Estoy de camino, estoy de camino tranqui. Cada vez lo de cazar a unos zombies salvajes. ¿Eh? No nos llevan cargando a unos guys que no esperamos. ¡Puedes cargando, Rano! No me meteréis en un tiro, ¿verdad? ¿Cómo está la casa esta? Madre mía. ¿Dónde está el Doc Hanson? ¡Nos tenemos que ir! El Doc dice que Eli no está bien para mover. Así que no estamos moviendo. No sé si lo has notado, pero hay un montón de esos malditos que trabajan su camino aquí. Eso es correcto, Mickey. Entonces, ¿por qué no ponemos a nuestro amigo aquí para trabajar? Bien, te mantienes la mano. Voy a ver a mi, Eli. Esa es tu llamada, si quieres ayudar, o ser un dolor en mi arco. Porque yo sería más que un antipático, me piro. Si lo pides tal, no tengo problema en ayudar. Joder, algo ha venido hasta aquí. Venga, anda. Cuando llegan, va a haber muchos de ellos. Tenemos que establecer puestas donde podemos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por descargar estas ventas. Debería haber algo que sirve. Cuando llegan ahí, van a servir. Oh, esto pinta bien. Esto pinta bien, señores. Aunque no he traído pura y a mí ya me falta vida. Pero... Madre. Espera, antes de nada. Vamos a ver si tienen un... Voy a coger balas. Ala, una moto. Voy a parar un segundo hasta que pase la moto. Vale, parece que ya no hay tanto ruido. Vamos a seguir. Vamos a seguir a más ventanas. Queda esto de aquí. ¿Y qué? ¿Esta no se sellan? A ver. Ah, pues parece... Ahí viene, ahí viene. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Venga, venga. Hay una que está más reforzada. No sé cuál es Debe ser la que está No, esta No, hay una que sigue estando tocada Uf, creo que viene por ahí Vale Vale Uf, ventana abierta Esta está tocada Y queda una más que está tocada Ah, vale No sé ahora mismo cuál era Vale, ya están por aquí Vale 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 Estoy tirando aquí más balas que la hostia Pero bueno Ya mandaré saqueadores O por balas Ahora que sé que se puede hacer Antes claro Y vaya todo Macho Si sigues clavando puntas Si tablas Por esa ventana No entran ni Superman Trata de defender Y deja de clavar Está muy bien Pero 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 ¿Y qué? Voy arriba A ver Qua Lo Bien Lo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¡Suscríbete! ¡Un más! ¡Ahí! ¡Va llegando sin balas! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Voy a las balas! ¡Menos mal! 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 ¿Dark? No puedes pedirle a mí que lo hagas. Te prometo que me cuidaré de ellos. Lo haré. Lo hagas rápido antes de que se mueva. Lo siento, tío. Lo siento mucho. Que también había podido ser más sutil. Porque te acabo de dejar aquí un estropicio guapo, ¿eh? Pero... No era mal chaval. No era mal chaval. Su familia es un tontucos, pero él estaba... Era amigo del que estaba con nosotros. Y no era mal chaval. Hey Lily, tus personas no han visto a Bill alrededor, ¿no? No creo que así. Los tontos, probablemente se han apretado un árbol en algún lugar. ¿Pero podrías tener a tus personas que se han mirado por él? Él está perdido por una hora. No te preocupes. Voy a alertar a los tontos. ¿Cuál es la buena palabra? Tengo que hablar con Doc. ¿De qué quieres? Estar. ¿Dónde está? Estar. Ah! A ver. ¡Oye! Cojones! Tres de balas, eh Vale, eh Mira, te he visto una Chaval, te he hecho un fava con la detrás manito Me llevo todas tus putas balas, eh Cuenta que hay que empezar a usar pipa, eh Me va a llevar Me voy a llevar todas estas Todas estas, no puedo más Esto, esto, para nosotros Voy a tener que empezar a tirar de pipas porque ando Para un rifle es ando mal Vale, pues ya está aquí O sea, ahora tengo que volver Aunque antes voy a Igual cambio de personaje, eh Porque este está un poco ya hecho mierdis Vuelvo ya por mi super guerrera Maya Torres Joder, me va a cagar las piedras, eh Ahora Este coche se lleva horrible Anda poco, gira poco Eso sí, suena como si fuese a 10.000 por hora, eh A ver si ahora cuando lleguemos, ahora que es de día, se ha reparado el coche Es que tengo curiosidad Aunque reparando un coche por noche Te jodo tres por día, o sea, eh ¿Qué pasa, Wade? No sé, no sé bien por dónde estoy tirando Va a salir de mi caca, joder ¿Dónde coño estoy? No, mira, una carretera Madre mía, la vuelta ha quedado Mira, me va a llevar el todoterreno este Estos son de los más útiles Estos todoterrenos Joder Ahora esto es Vamos al aliado primero Me va un poco mal, eh Just hang in there Better get ready We'll be on them soon if you keep going this way I'd like to see more of that ¿Me has hecho ver? Buah, este, este está, este está Voy a ir a esta base y voy a Voy a coger a otro Ya no creo que he parado Y venga, vamos, anda Que va, hacemos esto Y voy a dejar descansar al pobre Se ha matado solo Vale Venga, vamos a ver Hasta aquí seguro Pues no, no estaba aquí ¿Qué más sitios hay, tío? Vale Vamos, venga Tengo ganas de dejar a este pobre hombre Ya descansar Que te apartes de mi coche, tío Buah, este, este ya revienta Cabezas de un golpe Con suerte Que no esté en una casa Que no esté en una casa, por favor Vale, he hecho, bicho Vale, he hecho, bicho Me voy a ir a la casa Me voy a mi coche Y me voy a mi casa Y vamos a coger Joder La malla A mí me están troncando, ¿eh? Ese coche Ese coche no está arreglado Vamos, tío Que te lo estás ganando Tío, tío Tío, hay que empezar a buscar provisiones, ¿eh? Que esto Esto, esto Tira más mal Vamos a ver Vamos a dejar la munición Y vamos a coger a mayas Y la encuentro ¿Dónde estás? Maya Mira Solo estás siempre en el hospital, Maya Ah, mira Pues nada No sé quién es esta ¿Qué se te da bien a ti, muchacha? A ver Eh, Karen Karen, Karen, Karen ¿Dónde estás? Alcoolismo estudiante Ha bebido mucho Se pierde por la bebida Joder Aquí todo eso es alcohólico ¿Qué pipa tienes? Ah, y encima tienes la buena ¿Sabes? Espero que no la hayas cogido de allí Sí Sí, pues vas flipada Esta pipa la dejas O sea, que esta la tengo guardada pa' maya Coges esta Y unas pocas balas si quieres Vale Con 30 balas Eso sí Coge un silenciado Te voy a llevar pa' subir tu nivel Pero... Es que se ha otro Pues mira, vamos a gastarlos Llévate el otro y ya está Lo siento Ya sabéis que ando un poco Vale Juego de otro Sargento... Ala Se piró el poli Que es un normal Voy a hablar con él Voy a llevar a este Igual consigo coger uno que esté mejor I'm headed out Ok Watch yourself out there O Eeh, eeh, eeh Mocí Enfes attan ahora si tenemos este aquí esto no hace trompos esto volca solo no 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 ¡Suscríbete! No voy a poder llevar todo a casa de mi mismo, dame una mano y me dividiré la lluvia con vosotros. Déjame saber si quieres volver juntos. ¡Vamos a hacerlo tranquilo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡No te preocupes! ¡No te dejaré! ¡Vamos! ¡No! ¡No ve! ¡Venga! Tengo que llevar No, si estáis al lado ¿Cómo no se ha visto hasta ahora? No, si estáis al lado 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 Vamos, vamos Voy a coger la otra Siempre que va a buscar provisión es cuando vuelve Se han cargado a todos los colegas suyos Bueno, uno más para base Mira, le repararon Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Vale, pues mira Tenemos cuatro coches en perfecto estado Y uno de ellos es el lado Yo creo que es de los más útiles que hay Junto a la fuegoneta Lo que pasa es que este Tiene dos huecos menos de maletero Pero es mucho más rápido Joder, con la mala hostia de abrir puertas Vale, lo vamos a dejar aquí de momento Porque aparte, no sé qué pasa Que cuando voy en coche me tira fatal Así que, Lili, me tocas las leyes Si siempre me pongo a hablar, te puedes hablar tú Voy a buscar a Maya Porque quiero entrenar a Maya y a Marcus Que son los personajes con los que he empezado Y los estos que se busquen la vida Yo quiero, aunque estaría bien entrenarlos Para cuando salen solos Que aguanten mejor No sé dónde están los demás No lo sé Es que no lo sé, de verdad Este es el nuevo Con el alcoholismo, colega Voy a dejar aquí Balas que he encontrado Vas con 38 balas Te sobra ¿Qué es la buena palabra? Buena verlo Le mordieron ahí a Cascoporro Y sigue aquí Tengo que ir a por materiales Tengo que ir a por materiales Porque lo de la comida La comida y eso Mira, Marcus, ya está ¿Qué tal estás recuperado? No Ah, mírala, joder, mira dónde está Maya Subió la torre aquí Yo quiero a Maya Yo quiero a Maya Yo quiero a Maya Ahora sí Ahora hay calidad ¿Qué arma llevas? A ver, rifle le vamos a dejar Porque no cunde llevarle Te vas a coger la pipa esta Vas a dejar el rifle y las balas Esto Dejadlo Te vas a coger Esto Esto A ver, que es que esta mujer es de field Esta La pistola A ver Maya la vamos a llevar bien servida Hay 60 balas Y espera que la dé un silenciador Ahora sí Lleva aquí la pistola Fina, fina Vale Pues Se acabó este capítulo Creo que es el 9 este, ¿no? Creo que sí Nos vemos En el décimo Yo ya sabéis Se he perdido la cuenta Un placer Seis seleccionados Hasta la próxima Chao La próxima La próxima Seis seleccionados La próxima La próxima Gracias por ver el video.